Acaba de terminar el mes de julio y te traemos los resultados para el préstamos peer-to-peer en México, acá con Afluenta. Te mostramos esta información para que veas cómo nos va con nosotros con la perspectiva de riesgo que nosotros tenemos y ojalá esta información te sea útil para la decisión de tus inversiones. Yo soy Tony, esto es The Comunal. Y estos son los resultados que tenemos para este mes. Pues no he realizado la transferencia, pero ya veo que está en 1077. Nosotros estamos acostumbrados a tener de 1500, entonces ya mucho me temo que no voy a poder. Sigue esos intereses cayendo, entonces tenemos capital invertido remanente. Lo vamos a cargar en este periodo que lo necesitamos. Vamos a borrar todo esto y vamos a cargar el capital invertido que tenemos al día de hoy. Respecto a la cartera de 1329, creo que subió. Ahorita está en 1346 y nada más es una reafirmación que la economía en general sigue y se va a poner de peor manera con todo esto que estamos viendo. Y este es el mes de julio en el retorno histórico, que un retorno bastante interesante de 4000 respecto a abril y junio que tenemos retorno de 3600 y 3600. Ahorita vamos a ver cómo se comporta y qué parte es sobre los intereses punitorios y qué parte es de capital y del tema de intereses. El tema de intereses salió mejor este mes de 1400 en lugar de 1200 pesos. El apartado de cuentas empieza a subir poquito y estamos en como 420 préstamos respecto a 470 y 436 que teníamos en los meses anteriores. El capital es en promedio se ha mantenido, entonces es lo que seguimos reinvirtiendo. El interés punitorio sigue comportándose de la misma manera que venía comportándose en los periodos anteriores, entonces básicamente esto se incrementó prácticamente de 200 pesos por interés y de otros 200 pesos por tema de capital. Estos son los indicadores, el ROIC mensual de 1.19 subió 1.36 y el ROIC anualizado de 6.30, aunque vemos que en tema de cartera vencida un 13% si te lo pones a pensar puede ser mucho o poco. Si tienes 100.000 pesos ahí son 13.046 que no han retornado y es muy probable que no retornen. Y regresamos con la caída del promedio porque sigue bajando de 16% del tema de rentabilidad. ROIC anual en los últimos meses 15.68% y esos niveles yo creo que los va a mantener por lo menos los siguientes tres meses. Sigue estando pendiente el permiso para llevar a cabo operaciones reguladas por la Comisión Nacional Banca de Valores, por lo menos en el del lado mexicano. No te recomendaríamos que revisaras, que realizaras inversiones en que incrementaras tu capital. Nada más esta información es para que tú la puedas comparar. Tener otros datos para ver si la vas a incrementar. Que yo creo que hay pocos inversores allá afuera que pretenden o que tengan un buen plan de acción para incrementar su posición en préstamos peer-to-peer. Para ver si las vas a mantener, que es nuestro caso. O para ver si decidiste y vas a quitar tu capital de estas alternativas de inversión. Si tú tienes alguna duda ponlo en los comentarios. Acá abajo te dejamos otro video recomendado. Si te gustó dale me gusta. Si no te gustó ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá. Nos vemos en la próxima.